Pues el chaval quiere enamorar a una de un año menos porque ha repetido, entonces va a su clase supongo Pues, pidele el tiktok Pidele el tiktok Tío, ¿cómo le pides el tiktok? ¿Cómo le digas pidiéndole el tiktok a una de 11 años, tío? Quiere saber su tiktok Y le he dicho que le pide el tiktok Le dices, buenas tardes Y le dice, bueno, espérate, estoy pensando en la frase En plan, tiene que ser una frase legendaria Tipo ¿Eres clara? Y si te dice, claro Y dices, perdón el señor Kenzar, tú no has llegado mucho, ¿no? Vamos, vamos Quedan 30, tío Kenzar, tenemos que empezar Tú no has llegado a las pilas, bro ¡Mándame, mándame, Kenzar! Va, 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 ven, 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 ven Ven Ponte, ponte, ponte A cuatro, bebé Espérate, espérate Vaya, espera Salta, salta, salta Salta ¡Vamos! Soy Dios Soy tu novio ¿A que sí? Ah, no A una tía hay que decirle quién fuera Voy, voy, voy Escúchame, el juego del puto sonido está en la mierda, tío Le doy quito 100 a este 116 logo Tío, piensa Te he ido a pico Buah, chavales Parad de decir frases de Ligar Porque me está dando un ictus Bro Eso no se dice Mira, pero ¿Por qué se está muero? ¿A qué matas? No tengo cohetes Muerto, muerto No, cohetes, cohetes Y un 50 Thanks Me han disparado desde el agua Le he metido un cono Buah La joya que le hubiese metido Muerto, muerto el otro El otro es mí Aguanta, aguanta, aguanta Solo aguanta, solo aguanta Sin escudo, sin escudo Aguanta, aguanta, aguanta solamente Que van a venir los otros sino Lo han tirado todo Muerto Buena Guay, guay Salen, vienen, vienen Nos han pillado high Nos han pillado high Nos han pillado high No pasa nada No pasa nada Voy contigo No Tengo que tirarme vinis Espérate, espérate El otro está lobo El otro está lobo El otro está lobo Vale, uno muerto Buena Vale, ya está Ya está, ya está Cambiar el título Una seguida Ya no podemos perder ninguna Quizás ya La World Cup La World Cup Al tal Vamos a ir al Vamos A la otra punta del mapa Del mapeado Diría Hitler Tío, hay un chaval Que no para decirme Te puedo comer la pilila Te puedo ver la pilila Por fin What the fuck, tío No te han regalado la skin De Harley Se la dan a base Y a ti, ¿no? Qué cabrones Ah, que baza tienen Aquí en el Harley Y yo, ¿no? Que me he gastado 8000 euros En el Fortnite Más la salud mental Que me he gastado Venga, tío Solapé Por Dios No, no Es mejor no Que a ver si me van a denunciar Por decir eso A una niña de 11 años Se lo digo yo Y es legal Eh, no tengo escopeta, jefe 60 azul a una gata Esa gatita De nada por el carry, bro Oh, 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 oh ¿Qué? ¿De qué me he gastado esto? Es la capa ¿Me ayudas a hacer un writing de inglés? Ahora voy Eh, está muy lejos, eh No le puedo instalar No, ¿verdad? Ah Guau Se complicó, se complicó Pero No Está un tiro, bro A un puto tiro Y se va a chubiar de todo Te la hace, te la hace ¡Qué mala suerte, tío! Usa el magro Usa tu madre Esta Kenzar te la hace Es malísimo, tío Kenzar Mátalo Y geleme Oh, Kenzar Guau, Kenzar, Kenzar Me estoy poniendo muy nervioso Confío en ti, eh Hermano, what the fuck ¿Qué la hago? ¿Qué la hago? ¡BRO! ¡Gelame, gelame! En el punto más cercano Voy, voy Que he pillado un launchpad Vale, sí El mío Ve, ve corriendo ¿A dónde? No sé A un A un A un chiste De gelear Vale, es que no puedo abrir el mapa Vete a Así, ahí Guau, guau, guau Me estoy poniendo muy nervioso ¡Eh! Vomito Pues lo de que hablabais antes Es interesante Porque me mola una Y no sé qué hacer Vale, tío Pues meter el piti Ya, tío Pensaba la gente Diciendo que me mola Mi prima, tío Que son vuestras primas Que lo sabemos Vale Lo matamos Lo matamos Bueno, dos juntos Los dos juntos Vale Está blanco Blanquísimo Pero cuidado Que hay más gente Cuidado Detrás Porque hay más gente Hay más gente Hay más gente Kenzar Vale Ah, está en mí No way No way Están en mí Ven, ven, ven Por aquí ¿Me sigues? No, estoy donde me voy a matar Tío, verde Vale Voy a pillar el high ground Voy a pillar el high ground Blanquísimo 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 En el agua Blanquísimo 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 Guay Están tocados Están en un mismo cubo Blanco Blanco Este Este Blanco También Bueno Muerto ¿Otro detrás? Dios Qué click ¿Dónde está? Ah Me he matado Vale Bueno 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 Ay, qué bueno que soy Pero ¿Qué hay otro? No, no, no 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 Me estoy curando Me estoy curando Cuidado Estoy a 70 de vida ¿Qué color le he metido, nene? Dios Qué bueno que soy Venaz va el carry, bro Pero Lo tiran No ¿Tienes curas? Eh, mínimo Vale 106, 104 Vale Que sí, Kenzar Que le he pegado A ver, Kenzar No No Era buenísima Cabrón Es malísimo Es malísimo Tienes su Q por detrás La pared por detrás Tienes su Q por detrás Dos seguidas Ahí Kenzar Les Go Me necesito Helm Me quedan 70 match Me quedan 0 match Toma, toma Baneada Z Maximus, porfa Tío Cuidado Es que tío, te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo, o sea Porque te lo estoy diciendo que no es malo Tío, ese gilipollas Cien, 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 le he quitado cien Le he quitado cien ¿Este muerto? A otro le he quitado cien Se está curando Tienes minis aquí Estoy bien ¿Dónde está? Ah, está ahí Vamos a pasar por el maricón Tengo 60 más al solo Vaya, yo 40 Está aquí, está aquí el chango Muerto Bueno A ver, pero vaya tela, me lo he retrasado Hay que prepararse para pirarse Hay que, hay que, hay que Hay que prepararse para ir 45 a 1 45 a 1 ¿Dónde está? Aquí, conmigo Buah, menudo Bro Menudo Ratonazo Buah, bro Soy muy bueno O sea, bro No, no O sea, soy muy bueno con el nivel Sin escudo Qué bueno que soy De verdad El mejor de España Es que tanta calidad En un cuerpo tan pequeño No puede caber Está muy low ese ¿Muerto? No, no Sí, sí, muerto Ah, no O sea, sí Cuidado, cuidado Cuidado, le tiene un cohete 28 Pero como me ha quitado tanta vida Le quitan vida a otro lado No sé dónde me han quitado vida Tengo, tengo Dos floppers Buah, me está arrascando el pelo Sí, 64 Le tengo a la pared No, fucking wait Como me ha dado la trampa What the fuck Escúchame ¿Has visto que la trampa tiene un cono Y me ha dado una así? Bro, viene mi vida Ya, lo he visto, lo he visto Vale ¿Qué dispara? Que es para que no nos vean Que hay gente ahí Que nos puede disparar Buah, me han tirado ¿Dónde está? No, no le... Buah, estoy perdido Sube el high Sube el high Buah No, le has metido una trampa ¿Y el otro? Te tiro Muerto Bueno Tengo, tengo una... Una launchpad Necesito un mini, mini Yo voy a ir al puente Voy a ir al puente Bueno Me acabo de partir los piernas No, tienes una... ¡Me va! ¡La fuck! ¡Qué susto! El puto árbol Me está, me está ¡Me va laaaaaa! ¡Joder! 23 a 1 Un otro escudo ahí ¡Una polla! Que canzar, bro Escúchame, le he metido 36 y 33 con spas legendaria, tío ¡Me va la aja, tío! Tienes el suelo ¡Brando, brando, brando, tío! ¡Tío, qué! Ese se ha muerto Cien por cien ¿What? Spameale la pared esa de madera Rompésela, rompésela ¡Dios! ¡Dios! ¡Me cago en la puta, bro! ¡Uf! ¡Wow! ¿Te he tirado un cohete? ¡Bro! Bro, le he pegado No, 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 está malo Le he pegado literal Cuatro escubetazos, tío Me mata No puede ser Pero, what the fuck, tío ¡Bro! Me mete 130 y 70 Con unas tácticas, loco What the fuck Son muy malos ¡Claro que son muy malos, tío! Si no se han contado matado Pío high, hago noventas Tengo high Tengo high, tengo high Me han pillado ¿Quién ha volado? Debajo, tío Atrás, encima, tío Muerto uno ¡Ah, pico, pico! No, no Sí, sí, está la mala ¡Kenthar, Kenthar! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno estoy! Me han puesto todos los grupos Son downspot Eh, me ha derreteado Está detrás de abajo ¿Estás bien? Me va la agro Pero, tirones Es que Les pido el high Nah, bro Es imposible jugar Bien A ver, tirones ¡Muerto, no! ¡Kenthar, Kenthar, Kenthar, Kenthar! Cuidado que te va a lo tanto ¡Ah! ¡Esta la bala! ¡Vamos! Tío, me va los endgames, tío Me baja 80 FPS los endgames ¿Uno muerto? ¡Oh! ¡Cab! ¿Ha muerto? No quieras saber lo que ha pasado No quieras saber lo que ha pasado Bueno Bueno O va a esperarme Ahora Ando Y no se si Estimulo Me quedo un pedido ¡Ay, ay, ay! No lo creo ¡Cabias! 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 Nada, no, pero O sea ¿Qué posibilidad hay de que pase esto? ¿Qué posibilidad hay de que pase esto? Yo no quiero jugar mal, ¿eh? ¿A dónde? ¿A dónde se ha quedado? O sea, bro Ma... O sea, bro ¿Qué posibilidad hay de que pase esto?